muy buenas amigos bienvenidos a la manzana mordida y a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque nos consta que sois muchos los que a día de hoy seguís utilizando el iphone 11 o conocéis a alguien que pueda tener uno así que en este vídeo lo que voy a hacer es centrarme en daros una serie de recomendaciones de ajustes que deberíais revisar para poder sacarle el máximo partido tanto a nivel de rendimiento pero sobre todo a nivel de autonomía y es que al momento de grabar este vídeo el iphone 11 soporta ios 16 una versión que trajo muchos cambios consigo y el hecho de que la gente muchas veces no revisa sus ajustes hace que muchas funcionalidades de ellos 16 estén activas por defecto sin que la gente las esté utilizando y eso consuma mucha batería por eso teniendo en cuenta que es uno de los principales dolores de cabeza de muchos usuarios de iphone 11 o equipos un poquito más antiguos pues creía necesario hacer este vídeo específico para este teléfono de todas formas también os aviso de algo y os quiero ser muy realista muy sincero no existen los milagros el iphone 11 es un equipo que ya tiene un procesador un poquito antiguo y al final no va a rendir al mismo nivel que rendía el primer día ios 16 está optimizado para procesadores más recientes y por tanto el chip del iphone 11 tiene que hacer un poco más de esfuerzo y por tanto también el consumo es mayor no obstante os voy a intentar ayudar a reducir este así que nada a continuación os voy a contar cuáles son los ajustes que yo recomiendo activar en el iphone 11 estos ajustes yo los tenía aplicados hasta hace cuatro días en el iphone 11 de mi pareja que es este que tengo aquí ya delante así que vamos con ellos lo primero que recomiendo hacer siempre es revisar los ajustes relacionados con el campo de la batería y es que por defecto este ajuste de porcentaje de batería viene siempre desactivado lo primero que yo recomiendo hacer cuando empecéis a utilizar vuestro iphone es activar este ajuste porque os permite ver en todo momento el tiempo restante o más bien la capacidad restante de batería de ese ciclo actual y en función de si habéis notado a lo mejor que ha bajado muy rápido tomar alguna decisión como podéis tomar decisiones pues juzgando y analizando datos y es que desde estos ajustes de batería también podemos ver la evolución del desgaste de la última carga el tiempo de actividad y también el uso de batería filtrado por aplicaciones o funcionalidades del sistema como por ejemplo yo aquí veo que un 2% lo ha consumido la pantalla de inicio muy poquito no me preocupa pero un 60% del último ciclo de batería se lo acaba de llevar tiktok así que yo ya estimo que a lo mejor tengo que tomar alguna determinación con esa aplicación que se está pues eso bebiendo la batería así que por eso digo que esto es un ajuste que también recomiendo que reviséis habitualmente antes de pasar al siguiente apartado os recomiendo que os vayáis aquí a centro de control y activéis el modo de bajo consumo para que esté accesible en todo momento por defecto viene deshabilitado viene en esta parte inferior simplemente vosotros lo buscáis le dais al iconito verde del más se os sube a la parte superior y ahora si nosotros invocamos el centro de control veréis este iconito de la batería que es un acceso rápido a esta función cuando la activamos se activa el modo de bajo consumo que lo que hace es reducir las actualizaciones en segundo plano baja también un poquito el brillo en fin y desactiva ciertos elementos pues que pueden contribuir a gastar más batería así que esto viene muy bien sobre todo cuando estáis fuera de casa y no tenéis todas consigo de que vayase llegar con batería restante pasamos al siguiente apartado vamos a hablar ahora de la pantalla ya sabéis que el iphone 11 tiene un panel lcd de 6,1 pulgadas hasta ahí bien el problema de ser lcd a diferencia del oled que tienen otros modelos superiores es que a este no le podemos aplicar por ejemplo un fondo de pantalla oscuro o activar el modo oscuro para ahorrar energía ya sabéis que los paneles oled son mucho más eficientes cuando utilizamos este tipo de fondos o luces apagadas más bien no bueno con el iphone 11 podemos realizar no obstante algunas calibraciones algunos ajustes que os cuenta a continuación lo primero de todo es revisar la opción de brillo automático nos vamos a los ajustes y aquí en la lupita ponemos brillo automático y de esa forma podemos revisar si está activo o no yo ahora lo tengo desactivado porque no quiero que esté subiendo y bajando el brillo para la grabación de este clip vale pero recomendamos activarlo si os fijáis ya incluso la propia apple dice desactivar el brillo automático podría afectar a la duración de la batería y al rendimiento de la pantalla a largo plazo por tanto si queréis una mayor durabilidad activarlo porque de esa forma cuando estéis en la calle va a bajar considerablemente el brillo al mínimo y no va a estar muchas veces sobre exigiendo a la pantalla un brillo muy alto cuando realmente no es necesario el siguiente ajuste lo encontramos dentro de la opción de pantalla y brillo aquí nos vamos a la opción de bloqueo automático y como veis yo lo tengo en nunca pero lo aconsejable es tener siempre bloqueo automático en la menor cantidad de tiempo posible en este caso 30 segundos ya que de esa forma la pantalla estará encendida mucho menos tiempo cuando dejemos de usarla yo lo tengo nunca por este vídeo pero en cuanto termine de grabar lo bajo a 30 segundos ya que es lo más óptimo así pues lógicamente cuanto menos encendida esté la pantalla más batería vamos a ahorrar y antes de irnos de los ajustes de pantalla también recomiendo desactivar la opción levantar para activar esta opción es la que nos permite cuando sostenemos el iphone en la mano y detecta el acelerómetro del iphone que lo hemos elevado por ejemplo pues que se active la pantalla para mostrarnos la hora o las notificaciones o simplemente ya pues un atajo para poder ir desbloqueando lo bueno pues esto es aconsejable tenerlo desactivado sobre todo si notáis que la batería de vuestro iphone se desgasta mucho porque al final a largo plazo el encender mucho menos la pantalla a lo mejor con el simple gesto de querer poner el iphone en la mesa sacarlo del bolsillo se enciende y necesariamente pues ahorrando siempre un poquito un poquito un poquito pues también a largo plazo lo agradeceremos cambiamos de apartado vamos ahora con los ajustes que podéis revisar relacionados con el sonido y las vibraciones y es que este apartado al final pues también es bastante importante al igual que la pantalla consume mucha batería todo lo que son vibraciones notificaciones etcétera efectivamente también te va a ir consumiendo entonces nos vamos a ir al apartado sonidos y vibraciones y lo primero que podemos revisar dentro de este apartado es la opción de respuesta del teclado aquí tenemos dos opciones sonido y vibración aquí bueno ya es muy personal podéis desactivar uno o podéis desactivar los dos o ninguno pero bueno si tenéis problemas para llegar con batería al final del día os aconsejo desactivar ambas de esta forma evitaremos que cada vez que escribimos el teléfono esté vibrando con cada tecla y también sonando vale así que yo desactivaría estas dos opciones y luego tenemos algunas opciones más relacionadas con la vibración que es la vibración en los modos sonido y silencio y también las vibraciones del sistema a ver yo aquí desaconsejaría quitar esta opción con el modo silencio porque desaconsejo esto pues porque imagínate que tienes la pestañita del modo silencio activada la que tenemos en el lateral izquierdo del teléfono y tenemos el perdón tenemos el móvil en el bolsillo y nos llaman pues no nos enteraríamos la vibración ayuda que nos tenemos cuando el teléfono está sin sonido entonces quizás en todo caso desactivaría la opción con el modo sonido no necesito que me vive el teléfono cuando ya está sonando pero sí que la dejaría activa con el modo silencio y con respecto a vibraciones del sistema incluso hasta también la desactivaría a ver es un poco personal vale esto de vibraciones del sistema que vamos a desactivar cuando pulsemos esta casilla para quitar este efecto pues que por ejemplo cuando ponemos el modo silencio que el teléfono no vibre cuando nos quiere decir se ha activado este modo pero si vibrará si activamos esta opción vale así que como digo esto ya es muy personal podéis hacerme caso o directamente desactivar todo lo que os estoy sugiriendo al revés podéis hacerme caso y desactivar todo lo que estoy sugiriendo o podéis ignorarme por completo vamos ahora con el apartado de conexiones y es que las conexiones consumen mucha batería si no las utilizamos bien me refiero si estamos por ejemplo en zonas donde hay mucha densidad de redes wifi y no estamos conectados a ninguna vamos a consumir bastante batería porque el iphone está continuamente buscando una red a la que conectarse al igual que si estamos con los datos móviles activos en zonas donde no hay cobertura móvil pues lógicamente también vamos a notar un sobrecalentamiento por tanto es muy importante desactivar la funcionalidad ya sea wifi o datos móviles que no estamos utilizando en ese momento sé que es un rollo el tener que ir metiéndonos a los ajustes cada dos por tres para ir desactivando una u otra pero bueno os voy a decir un poco las dos opciones que hay una es esa irnos a los ajustes y no al centro de control porque si nos vamos al centro de control yo aquí ahora mismo no tengo la tarjeta así impuesta por eso no puedo desactivar los datos móviles pero si puedo hacerlo con el wifi por ejemplo si yo se activo el wifi veis que pone desconectando la red wifi cercana hasta mañana desde el centro de control desactivamos temporalmente estas opciones pero no de forma completa entonces podemos hacerlo desde los ajustes si nosotros desactivamos el wifi desde los ajustes ahí ya veis como el icono en el centro de control se ha modificado es como tachado es decir está desactivado hasta que lo vuelvas a activar no es nada temporal vale podemos hacerlo desde aquí ir metiéndonos a ajustes desactivar wifi o ajustes desactivar datos móviles o tenemos un atajo que es la opción más cómoda para hacerlo yo tengo por ejemplo aquí en la pantalla de inicio un atajo que pone ajustes de wifi este atajo os lo voy a dejar en la descripción del vídeo si yo lo pulso me dice elige una opción activar wifi y desactivar datos móviles o desactivar wifi y activar datos móviles y con un solo toque por ejemplo voy a decir activar wifi y desactivar datos móviles con un solo toque me aplicaría ese ajuste ahora voy a hacer lo contrario y como veis me ha desactivado no como si lo hubiera hecho desde el centro de control sino como si lo hubiera hecho desde los ajustes el wifi y si tuviera una tarjeta sim me hubiera activado también los datos móviles así que ya digo cuando estéis en zonas con mucha densidad de redes wifi o en zonas con pocas coberturas este atajo de verdad utilizadlo porque es muy práctico y antes de cerrar en la parte de conexiones como veis también tengo activo por defecto el bluetooth y esto viene muchas veces activado por defecto si no lo vais a utilizar porque no tenéis apple watch o ningún dispositivo bluetooth que ya sea unos auriculares o lo que sea aconsejamos también desactivarlo no desde el centro de control si va a ser o sea si va a ser permanente si no vais a utilizar un dispositivo bluetooth durante mucho tiempo sino desde los ajustes del sistema nos vamos aquí y apagamos esta opción continuamos con el vídeo y ahora vamos a dos de los apartados más descuidados por la mayoría de usuarios las notificaciones de las apps y el acceso a la localización por parte de éstas así que nos vamos a los ajustes ya directamente si nos vamos a la pantalla principal de estos y nos vamos al apartado de notificaciones veréis que en la parte inferior tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro iphone y todas ellas con unos permisos de notificaciones personalizados os aconsejo de verdad que reviséis estas opciones concienzudamente porque tener todas las notificaciones activadas va a provocar que en segundo plano esté el iphone continuamente tratando de buscar nuevos avisos que mostraros por eso en aplicaciones donde no merezca la pena tenerlas activas desactivarlas por ejemplo pues yo que sé está de voy a buscar una apple store pues desactivada no necesito tener activar las notificaciones de la aplicación apple store por ejemplo la aplicación clear vpn pues desactivo clear vpn por ejemplo la aplicación fly radar pues para qué quiero tener fly radar activa pues la desactivo vosotros hacedlo de esta forma también yo recomiendo tenerla sólo activa en aplicaciones de mensajería o aplicaciones bancarias aplicaciones donde es vital que os enteréis de algo que pueda estar pasando en ese mismo instante y un ajuste similar es el de la localización que éste lo encontramos dentro de los apartados de privacidad y aquí arriba donde pone localización de igual forma empezamos a ver un listado con todas las aplicaciones instaladas y veremos que en función de la aplicación tenemos diferentes permisos que podemos conceder por ejemplo en la aplicación fly radar bueno pues en fly radar tenemos la posibilidad de no permitir el acceso a la localización a esta app que me lo pregunte cada vez que la abro o que se active la localización cada vez que use la vale incluso podemos precisar para que sea lo más exacta posible fly radar es una aplicación que requiere de la localización para mostrarte la ubicación de los aviones que están a tu alrededor por eso quizás esta no es la aplicación donde requeriría desactivar la localización pero yo que sé por ejemplo imagine edge que es la aplicación para monitorizar en tiempo real lo que está grabando mi cámara pues ésta no requiere de la localización claro y por defecto mucha gente instala las aplicaciones y le da continuar 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 y a veces lo que está haciendo sin darse cuenta es darle acceso a la localización apps que no lo necesitan para que necesita en mi cámara el acceso a la localización pues lo ponemos en nunca así que insisto esto es algo que debéis revisar con mucho cuidado por último antes de cerrar la parte de localización también hay una opción que son los servicios del sistema están en la parte de abajo también podéis revisarlos con calma vale como veis esta localización podemos irla desactivando en función de si no queremos dársela a imagínate no yo que sé aviso según ubicación o yo que sé personalización del sistema o sugerencias según ubicación yo tengo solo tener todo activo pero bueno si veis que tenéis que ir recortando por todos lados batería aquí tenéis también más opciones para desactivar pero insisto con mucho cuidado estas opciones no estas son un poco más delicadas continuamos con el vídeo continuamos con otro apartado que bueno sigue vinculado a la privacidad hemos revisado los ajustes de localización pero ojo aquí también hay alguna opción que podemos revisar como por ejemplo la de actividad física si desactivamos las opciones de seguimiento deportivo evitaremos que el iphone esté continuamente monitorizando todos los pasos que damos en segundo plano utilizando pues funcionalidades como el acelerómetro etcétera esto lo hace pues para cargar los datos en la app de salud si no queréis tener activo esto pues también podéis desactivarlo y en segundo plano pues también estaréis ahorrando energía porque le estaréis ahorrando trabajo al iphone pero no es lo único ahora sí que vamos a algo muy importante si nos vamos a la pantalla general de los ajustes dentro del apartado general en actualizaciones en segundo plano desactivar esto o sea yo esta opción es incluso una que suelo incluso desactivar en mis iphone más recientes las actualizaciones en segundo plano son una tontería pero es uno de los mayores bebederos de batería de vuestro iphone si las dejáis activas mal asunto en qué consiste como veis estas actualizaciones permiten que las apps actualicen sus contenidos en segundo plano para que cuando las abras ya te haya cargado la información es que no merece la pena hoy en día todas las aplicaciones se recargan instantáneamente cada vez que las abres por ejemplo un caso práctico si yo activase si yo activarán la actualización en segundo plano permitiría que por ejemplo si me meto a twitter ya me haya cargado el feed de noticias cuando me metido a la aplicación pero realmente no tardas nada si tú te metes manualmente en twitter te va a cargar también la información rápidamente entonces bueno lo de las actualizaciones en segundo plano de verdad me parece algo irrelevante yo lo dejaría desactivado pero si queréis tenerlas activas al menos filtrarlas por las más importantes vamos con los dos últimos ajustes que os aconsejo revisar el primero de ellos está dentro de las opciones de la app store aquí os aconsejo que desactivéis las descargas automáticas de forma que así el iphone independientemente no se va a poner a descargar actualizaciones o aplicaciones que no queréis que se instalen en ese momento porque muchas veces a veces muchas veces se instalan en los sitios o en los lugares y momentos menos adecuados imagínate que estáis en un sitio en la calle por ejemplo no estás en casa cerca un cargador y se pone a descargar actualizaciones por eso yo esto desaconsejo tenerlo activo al igual que las descargas de apps esto de contenido dentro de la app pues bueno también podríais desactivarlo para que bueno en todo caso se descargue sólo cuando vosotros lo autoricéis y ojo porque el otro ajuste que os aconsejo que reviséis tiene que ver con las cuentas tanto de calendario de notas etcétera nosotros si nos vamos aquí veis que hay una opción que pone obtener datos y está por defecto en push bueno esta opción recomiendo que la dejéis en automáticamente vale esto es la frecuencia con la que va a intentar obtener información para enviarte notificaciones revisar correos electrónicos revisar actualizaciones que haya podido haber en tus cuentas vinculadas al iphone vale entonces si lo dejáis automáticamente lo que va a hacer es obtener nuevos datos cuando vuestro iphone esté conectado a un cargador y a una red wifi es decir en la situación más óptima si lo dejáis manualmente ojo aquí digamos que va a depender de que vosotros estéis actualizando continuamente esto lo cual puede resultar un poco molesto y si lo dejáis cada hora cada 30 minutos o cada 15 os va a consumir mucha batería así que lo mejor automáticamente en conclusión estos son algunos de los ajustes que podéis aplicar por supuesto hay más pero no he querido tampoco incluso en el vídeo porque tampoco pretendo que vuestro iphone quede como un pisapapeles o sea al final son ajustes que no van a perjudicar al fin y al cabo tampoco vuestra experiencia utilizándolo que son los que yo suelo aplicar en dispositivos un poquito más antiguos y que creo que os pueden ayudar a reducir el consumo de batería y que el rendimiento de vuestro iphone sea un poquito mejor insisto no existen los milagros como he dicho al principio es normal que vuestro iphone no rinda como el primer día y sobre todo si no habéis cambiado la batería y a lo mejor ya tiene un consumo ya considerable así que tenedlo presente de todas formas si tenéis un dispositivo como el iphone 11 dejadme en los comentarios vuestras impresiones y si ya estáis aplicando algunos de estos ajustes porque bueno puede ayudar seguramente a más personas por mi parte esto es todo si os ha gustado podéis darle un me gusta al vídeo suscribiros y por supuesto nos vemos muy pronto con más porque sabéis esto es la manzana mordida yo soy fernando y prometo hacerlo chao